con nueve minutos y Santiago a esta hora tiene cielo despejado ya con veinte grados de temperatura veintiocho de máxima se esperan para hoy. Nos quedamos hablando de Santiago, nos quedamos hablando uno de los símbolos de Santiago que es el río Mapocho porque estamos con Victorino Goldberg que es presidente de la ONG Map 8 que es movilidad, ambiente y pedaleo porque queremos hablar del proyecto del Mapocho pedaleable. ¿Cómo estás Victorino? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, bien venido. Oye, se quedaron sin vacaciones precisamente por estar a cargo de este proyecto del Mapocho pedaleable. Efectivamente nos quedamos sin vacaciones por el proyecto. Se nos comunicó la decisión en en noviembre de de parte de las organizaciones que pertenecen al Muévete que éramos la organización seleccionada para hacernos cargo así que chau vacaciones. Ya, un proyecto de Mapocho pedaleable que es esta ciclovía en el borde, en el lecho del río de Mapocho que está funcionando pero que desde este año probablemente va a empezar a ser permanente. Bueno, es más que una ciclovía, es un parque inundable. ¿Qué quiere decir esto? Que es un parque con una ciclovía, ciertamente, pero también va a haber un espacio donde las personas puedan hacer activaciones, puedan... Pero hoy día es una ciclovía. Hoy día es una ciclovía y a la vez la hacemos funcionar como parque provisorio. Ya. Porque hacemos activaciones, hemos hecho ferias de emprendimiento, hemos tenido música en vivo, hemos tenido DJs poniendo música debajo de los puentes, hemos... Tenemos programada una intervención a los muros del río, con un museo de cielo abierto. Por ahora funciona más la ciclovía y es por lo que somos conocidos, pero estamos tratando de impulsar lo que es el parque inundable. Ya, y hay un compromiso incluso presidencial desde el año pasado de que esto se convierta en una realidad, como decíamos, para siempre. Sí, lo que pasa es que esto nace desde la... desde dos estudiantes que le entregaron este proyecto a las organizaciones y el actual administrador era el Muevete Santiago, que es un colectivo donde hay veinticinco organizaciones, y para el producto del foro mundial de la bicicleta que se celebró en Chile el año pasado, después del foro le presentamos unas propuestas a la presidenta, diez propuestas, y entre ellas estaba el Mapocho Pedaleable, y fue la que inmediatamente nos dijo que sí, así que le dio prioridad presidencial, se hizo cargo del financiamiento del gobierno regional, y en este momento es una realidad desde el diecisiete de diciembre, y esperamos hasta el dieciséis de abril. Hasta el dieciséis de abril, después viene un proceso distinto. Claro, de ahí ahora en marzo se presenta al gobierno regional el proyecto definitivo para solicitar el financiamiento, y de ser así, el segundo semestre de este año debiese estarse empezando a construir el proyecto definitivo, que son siete coma cinco kilómetros de largo, parte a la altura de Suecia, y termina a la altura del parque Los Reyes, seis accesos espectaculares, con unos túneles súper bien hechos, pensando en las inundaciones del río, que es propio, actualmente funcionamos con una rampa y una escalera que la estamos a punto de modificar a pedido del público. En Pionono, a la altura del puente, del teatro del puente, cerca de Pionono, tenemos una escalera, entonces me es incómoda para el ciclista bajar, para el peatón es súper cómodo, pero para el ciclista se le complica. Oye, Victorino, ¿por qué es importante, bueno, lo que se habla hasta acá, es que el Mapocho pedaleable definitivo tendría un costo cercano a los seis mil millones de pesos cuando el proyecto ya entre en tierra derecha, ya se ponga en práctica, pero mi pregunta apuntaba a, evidentemente la bicicleta ha adquirido un papel fundamental en la movilidad de los chilenos, de los anteguinos, ni que decir, en otras ciudades del mundo, pero apuntaba al río. ¿Por qué el río? ¿Por qué mirar al río? Porque uno también, en otras ciudades del planeta, el río tiene un factor casi identitario. Y mi pregunta apunta a eso, acá en Chile, acá en Santiago, ¿quieren apuntar a eso? Bueno, por años fue la espalda de Santiago del río Mapocho. Yo recuerdo en esa época que yo venía recién llegando a Santiago, cuando las gaviotas ensangrentadas eran fotos, eran postales horribles del río. Bueno, después se logró canalizar las aguas hervidas, servidas, perdón. Sí. Y el río cambió, ya no tiene olor, es limpio, la turbiedad se debe a los relaves que hay en la precordillera. Sí. Entonces, ¿por qué no darle un uso al río? Se habló en algún momento del río del Mapocho navegable, no es viable, solo el tramo que está acá en Renato Poblete. Lo planteó el expresidente Piñera, digamos. Claro, el Renato Poblete fue, y es maravilloso lo que hay ahí. Que es un parque inundable, ya vamos a hablar de ese concepto. Claro. Entonces, ya que las bicicletas necesitan una autopista, porque el tramo entre Santiago y Providencia es el tramo más solicitado por los ciclistas, actualmente nosotros tenemos una visita de cinco mil ciclistas por día, en horario, en ciertos horarios. ¿En día de la semana? En día de la semana, digamos de lunes a viernes. Ya. Sábado cambia un poco y el domingo vuelve a repuntar. Ah, el sábado baja. Baja bastante, sí, baja bastante, pero sí tenemos. Esos son los defectos del viernes. Sí. ¿Sí o no? Efectivamente. Bueno, y si tú usas el río, si tú vas transportándote en la mañana entre Santiago y Providencia, y usas el río como medio de transporte, o como ciclovía, mejoras tu tiempo en diez minutos. Es bastante. Es alto. De hecho, eso te permite llegar a tu oficina y tomarte un café tranquilamente. Por supuesto, o dormir diez minutos más. Claro, o darte una ducha, ya que vienes en ciclista. Claro. En ciclista puedes darte una ducha perfectamente y entrar a tu horario normal. Claro, porque además es una ciudad donde uno necesita moverse rápido, donde las distancias no son cortas. Exacto. Y te hace un buen atajo ese trayecto que tienen los siete kilómetros, un buen atajo entre Suecia, que está en la comuna de Providencia, y el parque de los Reyes. Claro, que está acá en Santiago. Que está atrás la la estación Mapocho, para quienes la conocen. Claro, claro, efectivamente. Actualmente nosotros estamos desde el puente Labasto, tenemos un acceso, una rampa, en Puente Pionono, que está a la altura del puente, el teatro, más bien dicho, teatro del puente, y tenemos otra en Huelen, a la altura de las Torres de Tajamar. Siempre decimos, porque nadie se ubica en las Torres de Tajamar, el Pasapoga, a la altura del Pasapoga. Increíble, pero todo el mundo dice, ah, ya. A todos les hizo clic. Claro. O a buena parte les hizo clic. Actualmente en ese tramo, que son 2.7 kilómetros, te puedes ahorrar 10 minutos de traslado. Y eso para el ciclista es tremendamente beneficioso, porque aparte que es súper seguro, no te vas a encontrar con un peatón que se cruce en la cicloide. Que se cruza, claro. Porque la relación entre los ciclistas y los peatones está un poquito tensa. Con culpas diversas, pero está un poquito tensa. Claro. Pero estamos apelando a la conciencia viala, yo creo que el ciclista debiese asumir su rol en la calle y no subirse a la vereda, a veces es un espacio exclusivo del peatón. Y las sillas de ruedas o los medios. Un adulto mayor podría ir en bicicleta por la vereda, ni un problema. O un niño. Pero nosotros jóvenes usemos la calle, si nos corresponde. Así lo dice la ley. Ahora pidámosle a los automovilistas que también nos respeten en la calle. Es un círculo. Claro, es un círculo vicioso, pero. Que se tiene que convertir en virtuoso, porque si no, no hay cómo. Claro. Pero cada vez, fíjese que yo yo soy ciclista hace muchos años y cada vez es mayor la amistad de automóviles y ciclistas. Ya como que todavía hay ciertos enojos, pero ya son los menos. Roces. Sí. Estamos conversando con Victorino Goldberg, presidente de la ONG Map 8, a propósito del Mapucho Pedaleable Definitivo, que ya lo habíamos dicho, va a tener un costo cercano a los seis mil millones de pesos. Victorino, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una ciclovía que está pensada como un parque inundable? Ya. ¿Y cuáles son las características? Porque, ¿por qué, por qué están bacán, dirían, no? Porque se puede ocupar más veces en el año, más tiempo en el año. ¿De qué se trata eso? Mira, bueno, Francia ya lo hace. ¿Ya? En varios países, países en Europa lo hacen. En el Sena, nada más y nada menos. Sí, en el Sena, nada más y nada menos el Sena. De hecho, hoy me llegaba unas fotos del Sena que le lograron, le pusieron arena a un sector, como para que ya fuera playa. ¿Ya? Es súper entretenido. No sé, no es nadable, obviamente, no es apto para nada. No, claro. Pero sí. Pero uno puede tomar sol. Efectivamente, ¿por qué no? Puede hacer un picnic. Bueno, yo sé que la cifra suena un poco grotesca, pero con el aumento de la cantidad de ciclistas que está habiendo en Santiago y en Chile, ni hablar afuera, creo que es muy necesaria una ciclovía de estas características, como una autopista exclusiva para ciclistas, con un espacio para el peatón también. Y tiene una vía de ida y una vía de una vía de vuelta. Sí. Actualmente tiene la ciclovía más ancha que hay en en Chile. Ya. Eh, tiene casi seis metros de ancho, por lo tanto, tres metros para cada lado. Es espectacular. Y nos sobran cuatro metros y medio aproximadamente, dependiendo del sector, para peatones. O sea, también es un espacio bastante digno para el peatón. Ya, pero ¿qué pasa en el invierno, por ejemplo? En el invierno, simple, se cierra. Ya. Si se anuncia lluvia, y y bueno, en este momento, si se anuncian más de siete milímetros de agua caída, hay que cerrar. No puede funcionar. No puede funcionar porque el río toma su cauce. Porque el río va a crecer. Claro. Para la lluvia, se espera que baje el nivel del agua, se hace aseo y está abierto de nuevo. Ya. Súper simple. Y esa es la característica de inundable? Esa es la característica de inundable. Perfecto. En el proyecto definitivo, bueno, acá actualmente. Que es como el parque, aunque las aguas lo inunden, como su nombre lo dice, puede ser reutilizado en cuanto el agua baje. Exactamente. Ya. De hecho, actualmente, si hay más de veinte milímetros de agua, hay que sacar las rampas. Eh, ¿por qué? Por un tema de seguridad. Bueno, no pase lo que pasó el año pasado, ¿para qué vamos a recordar? Es en inundación tremenda de Providencia y Santiago. Sí. No, es bueno recordarla, porque finalmente el río sale de su cauce, inunda tiendas que hasta el día de hoy no tienen respuesta, estacionamiento. Es tremendo, es tremendo. Bueno, para evitar eso, nosotros, eh, hay un cálculo de, con la DOH, que hicieron un estudio bastante interesante sobre el tema, que si hay más de veinte milímetros de agua caída, se sacan las rampas. Y la escalera y todo. Se deja el río natural. Que el río fluya. Que el río fluya. Si no hay, si hay menos de esa cantidad de agua caída, no hay problema, eh, las rampas resisten, están eh, debidamente sujetadas al suelo y ancladas a la pared, no va a pasar nada. Y después hace aseo y ya está operativo. De hecho, la última lluvia que tuvimos. ¿Y cuánto se demora ese proceso del claseo? Súper rápido. O depende de la cantidad de lluvia. Nosotros, la última, la última lluvia grande que hubo en Santiago, y no me recuerdo la fecha exacta, pero hubo una lluvia bastante grande. Eh, no sacamos la rampa porque no fue necesario. Mira. Cayeron dieciocho milímetros de agua. Eh, al otro día, parado el agua a las tres de la tarde, eh, nosotros entramos a las tres, más o menos, tres y media de la tarde a revisar, no se podía habilitar. Al otro día a las nueve ya estábamos dando, haciendo aseo, a las once de la mañana estaba habilitado. Ya estaba lista. Listo. Estamos conversando con Victorino Golver, lo decía yo, presidente de la ONG MAP ocho. Daniel, en las redes sociales, en Twitter, me dice, ¿cómo puedo contactarme con los organizadores del proyecto para darle algunas sugerencias de algunos tramos? Excelente. Eh, arroba, eh, MAP ocho ONG. Ya. Eh, Twitter, ese es, estamos en en nuestra página web. Sí, está bien. ONG MAP ocho es arroba MAP ocho ONG. Sí, perdón, el el www.map8.cl o activemos, triple W, activemos el río MAP ocho punto CL. Ya. Nos puedes contactar y bueno, y si no, contacto arroba MAP ocho punto CL, que es el correo para poder contactarnos directamente. Ahí está Daniel, entonces, que nos está escuchando algunas de las vías de contacto. Y otra de las cosas que se preguntan, Victorino, no sé si tiene necesariamente que ver con ustedes, pero eh, si hay alguna idea de un proyecto similar en regiones, en algún río, en algún lecho de río de alguna de las regiones de las ciudades más grandes de Chile. Estamos conversando con las organizaciones para que nos inspiremos y podamos apoderarnos de varios espacios. ¿Dónde, por ejemplo? De hecho, por ejemplo, en este caso no es un río, pero en el Elqui. Ya. Actualmente la organización Pedaleable, que fue la anterior administradora del Mapocho Pedaleable. Como la precursora de este Mapocho Pedaleable. Claro. Ellos están haciendo una ciclovía espectacular que va a recorrer el Elqui casi completamente. Son, creo que son quince kilómetros. Bastante interesante. Eso parte, son proyectos que parten de la ciudadanía. Y bueno, yo como organización, nuestro equipo está siempre abierto a ver algún río por ahí donde podamos apoderarnos. Es una buena idea para llevar las buenas iniciativas y los buenos proyectos también a regiones porque todos se lo merecen. Oye, una última pregunta, ahora sí. Ya. En el en la municipalidad de Providencia y en la municipalidad de Santiago cambiaron los alcaldes. Sí. Cambiaron las administraciones. ¿Ha significado algo para el proyecto Mapocho Pedaleable? Mira, sí, como todo proceso de cambio tiene su transición, ha sido un poco lento el proceso. Pero más allá de eso no ha habido conflictos con la continuidad, con... Lo que pasa es que tuvimos que entrar a presentar casi todo el proyecto de nuevo. Entonces eso ha entardecido un poco... ¿En los dos casos? ¿En el caso de Felipe Alessandri y en el caso de... En los dos casos, claro. En los dos casos. Eso ha producido que no hemos podido hacer activaciones, por ejemplo, que estamos en trámites de patentes para poder hacer algunas activaciones o hacer algunos, no sé, teníamos pensado unas muestras culturales, pero para eso necesitamos patentes que todavía están en trámite. Ya. Se ha entardecido un poco el proceso, pero está funcionando, está pasando. Oye, tengo otra pregunta. Dele. Y esta no es tan buena. Ay. Dice Rodrigo, en Twitter, dice, una consulta para el señor Victorino, ¿Cómo se explica que el terreno del tramo entre Purísima y Recoleta esté tan malo? Ya, sí, yo. Bueno, yo quiero recordar un poquito lo que pasó el año pasado. El año pasado nosotros abrimos por cinco días. ¿Ya? El año pasado el peor tramo era Providencia hasta Pío Nono. ¿Ya? Desde Hualden hasta Pío Nono era el peor tramo. De hecho, había había fierros que se sobresalían y todo. Y el mejor tramo era Santiago desde Pío Nono hasta Puente Labasto. Entonces, con los recursos que se obtuvieron, o pavimentábamos pavimentábamos un tramo, pavimentábamos el otro. Y obviamente que hubo que optar por el peor. Entonces, yo sé que el tramo entre Pío Nono y Pío. O sea, asumen que ese tramo entre Purísima y Recoleta está malita. Está no en las mejores condiciones, pero está igual que el año pasado. Ya. Eso quiere decir que ahora, este año solo mejoramos un poco del tramo. ¿Y va a seguir mejorando ese tramo? De hecho, el proyecto definitivo es espectacular. Yo los invito a revisarlo. Es asfalto de muro a muro, con una ciclovía espectacular, con un paseo peatonal espectacular, con unos accesos muy, de muy buena calidad. De hecho, son unos túneles que, maravilloso, con acceso para la bicicleta y todo. Ya. Rodrigo, ahí está la respuesta. Rodrigo, apelemos a que en el próximo proyecto sea espectacular. De hecho, estamos peleando las organizaciones. Ya. Confiemos en eso. El gobierno no la tiene tan fácil. Victorino Goldberg, presidente de la ONG Mapocho, muchísimas gracias por haber venido una nueva mañana en cooperativa, y suerte con el proyecto, que les vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación, y bueno, invitados a participar, a conocerlo, a disfrutar el proyecto. A quienes viven en Santiago, y a quienes vienen, ojo, a Santiago en esta época, por vacaciones, por el fin de semana, es un gran panorama. Pero, por supuesto, de hecho, estamos estamos a porontas de sacar las patentes para poder tener actividades todos los fines de semana dentro del río. Así que vaya a poder ver música en vivo, vaya a poder ver exposiciones, pretendemos zumba, baile entretenido, pero faltan las patentes. Hay municipalidades, por favor, apuremos el trámite. Gracias, Victorino, que te vaya bien. De nada, muchas gracias. Nos separamos unos minutos, al regreso seguimos con una nueva mañana en cooperativa.